Bueno, vean, aquí se puede ver toda la panorámica de Medellín, ven ese pedazo de manga que se ve allá en la mitad, todo eso es el Olaya Herrera, entonces se dice que Pablo Escobar tenía pues como esto fríamente calculado en el sentido de que él aquí con sus binoculares podía observar el aeropuerto, como despegaban pues las avionetas y como aterrizaban